Hola, otra especialidad. La porchetta es una especialidad típica de Roma, o mejor dicho, de un pueblo a 42 kilómetros de Roma. La que presento hoy es la versión casera, también porque en Aricha cocinan un cerdo entero al horno. Ideal en casa es elegir la panza del cerdo, limpiar un poco de la grasa, pero no demasiado, y la característica principal dejar la corteza entera. Sazón con ajo picado, romero fresco, sal, pimienta negra morida, y la inflorescencia fresca o seca del nojo silvestre. Luego, como puede ver, envuelvo bien la panceta de cerdo sazonada, y la ato con una cuerda apta para cocinar para que no se abra durante la cocción. Bueno, todos lo ligan con su propio método. A mí enseñaron esto, pero no quiero decir que sea perfecto. En fin, lo importante es que no se abra, y como verás al final del video, el resultado será óptimo. Un poco de sal afuera, a gusto, pimienta negra molida, y por fin, ahora lo ideal sería meter nuestra porqueta en una bolsa de plástica para comida, bien cerrada, y dejar el asado en el frigorífico por un día. Y eso es lo que haré. Si tienes prisa, solo tomas dos horas. Y esperando, quiero presentarte a uno de mis seis gatos. Aquí está la mammoza. Ella es la mayor de todas, es muy dulce, y por eso los otros cinco lo aprovechan y la tratan mal. Volvamos a la receta. Pasado el tiempo elegido, cogemos la porqueta y la metemos en una cacerola apta para el horno. Como ves, no pongo ni aceite ni nada. Solo cubro el asado con papel de aluminio. Horno caliente, con calor superior y inferior, temperatura alrededor de 160 grados. Después de media hora aproximadamente, lo sacamos del horno, vertemos la copa de vino blanco, y volteamos el cerdo. Lo cubrimos con aluminio y lo dejamos cocer 20 minutos más. Checa la cocción, porque lo que queremos en Roma es que el chicharrón esté cruyente. Cuando vamos a Riccia y pedimos un bocadillo con porqueta, todos también queremos un trozo de corteza cruyente. Si la corteza es blanda, la porqueta es vieja. La porqueta se come a temperatura ambiente, como si fuera, por ejemplo, jamón cocido. Eso sí, el corte no debe ser fino y esperamos al menos 150 gramos de porqueta en cada bocadillo. Si vienes a Roma, no puedes dejar de comer un panino con porqueta. Y por supuesto, pedir la porqueta de Riccia, la mejor de Italia. Un bocadillo 4 euros, no pagues más. Si tienes la suerte de ir a Riccia, mejor. El pueblo merece una visita y en cada rincón tienes un lugar para comer un fantástico bocadillo acompañado de una buena copa de vino tinto de los castillos romanos, una zona típica de toda Roma. Y si no puedes venir a Roma, pero quieres soñar un poco con los sabores de mi ciudad, haz esta fantástica receta y te sentirás como en las estrechas calles del centro histórico y olerás los aromas típicos de una de las ciudades más bellas del mundo. Si quieres más bocadillos, escríbelo en los comentarios. ¡Chao!